Ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y Arba. Ahora vos podés formar parte de la programación de FM Trujui. Vení a hacer tu programa de radio a un costo súper accesible. FM Trujui te ofrece instalaciones totalmente equipadas profesionalmente. Wi-Fi, sala de producción, estudio de grabación, servicio de locutores, transmisión en HD por Internet con servidor propio. Consultas al 4455-5364 por mail a programación arroba fmtrujui.com.ar Nextel 599 asterisco 1961. FM Trujui 90.1. Somos una radio que crece día a día junto a vos. El fin de semana largo del 11 al 13 de octubre salí a comer a Buenos Aires. Acercate a la ciudad de todos los argentinos y disfrutá de la semana de la gastronomía porteña, la feria orgánica Bea Market y la feria Masticar. Además, cientos de bodegones, cafés, restaurantes y bares te esperan para que vivas un fin de semana inolvidable. Encontrá descuentos y beneficios en hotelería y gastronomía en buenosaires.gov.ar barra turismo. Soy Mauricio Macri. Vení a Buenos Aires y llévate miles de recuerdos. Disfrutá de tu ciudad, la ciudad de todos los argentinos. ¿Sabías que hoy si no estás en Internet no existís? Por eso pensamos en hacer una página y pensamos ponerle buen audio. Claro, nuestra radio. www.fmtrujui.com.ar Ahora podés escucharnos las 24 horas del día, los 365 días del año. Internet nos queda chico. Nuestros anunciantes se hicieron escuchar. Fin de espacio publicitario. Primavera 2014. All tracks. All hits. All radio. All springtime. 2014. LRI 404. FN Trujui. Fuera de control. Fuera de control. Si se diera cuenta que la vida es corta, puede ser que dure menos que esta canción. Y ver lo importante que son ciertas cosas. Si no se preocupara por tener la razón. Si no se esforzara por hacerse normal. Que vida tendría. Que vida tendría. Si no prefiriera estar en otro lugar. No creo que tampoco le sirva. No sería como es. No vería como ve. Qué contento viviría Si no se esforzara por hacerse el normal Qué vida tendría Es mejor estar Fuera de control Fuera de control Fuera de control Fuera de control Seguimos construyendo San Miguel Ahora me diste volumen Déjame terminar Empecé a hablar Fuera de ahí ¿Puedo decir el teléfono? ¿De dónde? Quienes quieran comunicarse con nosotros No, que no llamen Lo pueden hacer al 4455 5364 O por intermedio del Facebook Nos buscan como Construyendo San Miguel Y nos mandan el comentario, mensaje o la pregunta que le quieren hacer a Daniel Tapia Está buena la frase esa, perdón, siempre junto a vos ¿Eso no es trae? Sí, lo vi, sí, ahí la producción Perdón, ¿tiene mate para cada invitado? ¿Eso? 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 Dejaste Sí, Kérez El día que grabamos el programa de televisión Yo tengo un sobrino de 16 años, fanático de Boca. Llevo a casa, me agarró el domingo, la comí la sala, me dice, ¿cómo no me dijiste que iba al chino y yo lo quería conocer? Yo le digo, ya me chanquito, si cuando vos naciste en chino no jugaba más. ¿Cuándo dejaste vos de jugar? Yo dejé de jugar en el 94. Y este no lleno en el 98. Claro, no me vio. Esa ventaja del conocimiento masivo que te da el fútbol, el mundial, Boca, North River, ¿se puede trasladar a la elección? No, no, para mí no. Para mí son dos cosas totalmente distintas. Una parte es cómo me vio la gente a mí como deportista, la imagen que pude haber tenido yo, lo que fue mi familia acá en San Miguel, que ha hecho un nombre y una historia. Y a partir de ahí, cómo fue mi vida transcurriendo en mi carrera deportiva, en lo profesional que uno fue, en las responsabilidades que tuvo. A partir de ahí, en el año 94, como te decía, con José como intendente, arranca mi función pública. Hoy la continúo en la provincia de Buenos Aires, o sea que yo desde el 94 hasta el día de hoy nunca dejé de ser parte de un ministerio, de una secretaría o de un proyecto deportivo. De una gestión de gobierno. En esa gestión de gobierno creo que tuve mis espacios, tuve mis oportunidades. Quiero decir que en un momento, a los 40 años, también tuve la posibilidad de poder jugar acá en San Miguel. Y realmente dije que no, porque me parecía que era un momento de mi vida que tenía que criar a mis hijas. Y esto fue cuando Aldo iba a ser intendente. En la época de... 95, 97. 97. Yo en ese momento me junté, me acuerdo que me propusieron la posibilidad de ser intendente en San Miguel y le dije que en ese momento, hacía muy poco que estaba en esto, tenía mis hijas muy chicas, quería disfrutar un poco lo que no había disfrutado en el fútbol con esa vida de la familia, porque no teníamos tiempo, porque viajábamos, porque concentrábamos, porque había estado afuera. Es por la ansia, ¿no? Claro, mis tres hijas nacieron acá en San Miguel, pero cuando tuve la posibilidad de eso, en realidad me parece que todavía en ese momento no estaba preparado como lo estoy hoy. Y dije que no. Y lo tuve que decir en ese momento a gente que estaba en el gobierno y la verdad que dije lo que sentía, ya dije lo que expresaba, me parece que era un momento que quería disfrutar de otras cosas. Hoy puedo decirte que lo hablé con la familia, lo hablé con mis hijas que ya son adultas, lo hablé con mi mujer y la decisión está tomada y voy a hacer lo posible para llegar acá y poder darle a la gente lo que realmente todos queremos, ¿no? Que es esa tranquilidad y esa parte que uno tiene en la vida de poder cambiar las cosas. Y creo que nosotros la podemos llegar a cambiar entre todos. ¿Es entre todos? Sí, es entre todos. Si no... Pero cuando te digo entre todos, que se tome bien, entre todos los vecinos. ¿Tampás que si gana va a ser la primera vez que tenemos buen diálogo con el oficialismo? Porque tenemos mala suerte hasta ahora, ¿eh? Hasta ahora venimos mal. Igual hoy, perdóname, en cambio... Ahora, yo voy a decir una cosa porque no me voy a meter en linterna de lo que es la prensa en sí y todo, pero yo digo, a ver, yo digo, un medio como ustedes... No, 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 pero digo, un medio como ustedes donde han podido armar con su trabajo dos lugares, ya sea con el medio televisivo, con el medio radial y todo, ¿cómo puede ser que no se pueda construir juntos? Eso es lo que a mí me sorprende, de que sabiendo que uno le puede dar... Lo mejor que puede pasar es que uno esté acá a la mañana y esté informando cuáles son las cosas que están pasando, en qué podemos solucionar un problema a un vecino, y que no se tengan en cuenta esas cosas. Yo te doy mi opinión. Yo tuve un problema tumoral en el cerebro hace ya 15 años, mamá, y había quedado mudo, ¿sí? Hablá lo mal, antes no hablaba. Y empecé a escribir en una página, que es un blog y todavía lo mantengo, y esa página empezó a crecer, hoy es la página más vista de San Miguel. Y aparte esa página, invitación, programa, otro programa, yo le decía, muchachos, yo no puedo hablar, yo no me entiendo lo que hablan. Y hoy hay mucha gente que está esperando escuchar a este tipo de Habla Mal, porque con Pablo y otros periodistas somos de los pocos que pronunciando mal y diciendo malas cosas, decimos lo que pensamos, ¿sí? Y yo creo que los medios se enriquecen, el intercambio se enriquece cuando yo digo lo que pienso. Y lo puedo discutir con vos, que quizás pesa distinto. Y de esa confrontación de ideas sacamos una idea mejor, ¿no? Perfecto. Pienso que un poquito eso, pero lamentablemente yo digo, yo no soy periodista, que en San Miguel no hay periodismo, hay publicistas. Son un montón de tipos que viven de un medio y ponen la propaganda del que paga. Y nada más, o sea, no hay información. Tengo otro llamadito, ¿lo puedo meter? Dale. Dale. Está Carlos Piluso, Carlitos. Carlitos Piluso. Hola. Hola, Carlos. ¿Se cortó? Hola. Carlos paga el teléfono y vas a perderla, eh. Hola, Carlitos. ¿Estás ahí? Estoy acá. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien. Gracias por serlo. Y vos ponés llamen y yo llamo. Muy bien. Llame. ¿A quién es el tuyo? Dígame, Carlitos. Hola. En realidad, me decían los chicos, o sea, lo que pasa es que no, si yo lo digo al aire esto, se complica. Estás escuchando a M. ¿Cómo? Sí, está bien. No estoy escuchando una frecuencia modulada. O sea, lo que voy a tener es un diálogo contigo y seguramente saldré al aire por FM, ¿sí? Sí, señor. Me decían que estás con Daniel. Estamos con Daniel Tapia. Con el chino Tapia. Y está José de Luca también acá. Oh, José. Un saludo para José. Bien. Me tenés que describir eso. Está bien. Está Santiago. Y estoy yo, decídate. Claro. Está Rubén Castejo, y estoy yo. Rubén Castejo. Bien. Bien, bien. También un saludo para Rubén. Hace tiempo que no los veo, ¿verdad? Sí. Sí, sí, es cierto. Vos sabés dónde paramos, vos sos el que no venís. Exacto. Yo soy el que está corrido de todos, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, es una decisión para como aquel que se prepara, digamos, cuando va llegando al fondo y se agacha para saltar, ¿está bien? Está bien. Estás así, agazapado. Exactamente. Muy bien. Así te quiero, Miruso. Así es como uno, o sea, no es que los golpes uno no los recibe, los recibe y lo afectan. Entonces, bueno. No abandonar. A partir de eso, bueno, tiene que ordenarse un poquito. Así que bueno. Bueno, ¿le querés hacer alguna preguntita ahí en Tapia? Claro, sería importante por ahí, si tiene alguna idea, un esbozo de una política de obras públicas. Y yo en la política de obras públicas hablo de, no sé cuántas habrá hoy, pero habrá dos mil calles sin asfaltar en el distrito. Sí, más o menos. Y debe haber, digamos, no sé, 500 en mal estado, entre las que podemos encontrar unas cuantas de la avenida Balvin, ¿sí? Desde ruta 8 hasta antes de llegar al presidente Perón y algunas del presidente Perón también, a pesar de que tiene un lindo boulevard en algunos lugares y, digamos, recuerda algunas añoranzas de antaño, pero bueno. Sí, esta es, no sé si ya, ahí está, esa es la pregunta. Dale, te estoy escuchando. Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien, muy bien. Desde ya, gracias por salir acá al aire con nosotros y compartir este espacio. Creo que lo que vos decís es un relevamiento que estamos haciendo con la gente de obras y servicios, de infraestructura, y como vos decís, es esa, más o menos, la gran cantidad de cosas que hay por hacer. creo que lo de la ruta 8 es un tema, digamos, más que nada, digamos, una ruta provincial, sí, que ya viene proyectada desde hace muchos años y no se pudo concretar todavía, pero más allá de lo que es la entrada de San Miguel y del deterioro que hay por el tránsito y todo, creo que lo más importante, lo dijiste vos, es parte del centro de San Miguel, parte de algunos lugares más cercanos a los barrios donde, bueno, sabemos de que no se están haciendo o se hacen determinados lugares o cuadras que son en beneficio a algunos barrios cerrados que capaz que no lo necesitan ni lo piden, pero van y lo hacen porque viven ahí y creo que acá lo más importante está reflejado en eso, que es lo que queremos cambiar. Creo que hay presupuesto, para poder hacer las cosas, lo que pasa es que para todo este tipo de cosas hay que planificar y si vos no planificás no puede ser que en ocho años tengan la gran cantidad de cosas. Yo creo que no hay que generar un debate, yo creo que hay que ir haciendo de a poco. Claro, pero yo digo, cuidado, por ahí, si no fue, o sea, la expresión tiene más profundidad que esto. Yo genero un debate, digo, a nivel consejo deliberante, de qué vamos a asfaltar y darlo a conocer, digo, publicitar los actos de gobierno que tienen que ver con estas obras de infraestructura importantes, estas obras públicas importantes del distrito y decir por qué tal y cuál y por qué no otra, no, un paquete en una ordenanza en el que por ahí como vos bien decís, le pasamos por adelante a determinado country, ¿sí? porque nos interesa y no le decimos nada a nadie, o sea, lo que decimos es que vamos a asfaltar y somos hipócrita ¿Sabés que me parece que lo de los barrios que realmente se puedan hacer para una mejor circulación? También lo podés hacer en determinados lugares y quedás bien con todos, o sea, acá no hay que fijarse, digamos, en las personas que lo pueden hacer para determinar un cierto sector, sino acá somos todos iguales, o sea, el que vive en un barrio obligado, el que vive en un barrio Mitre, el que vive en un barrio acceso que pueden tener todos, pero es mismo cuando te vas a trabajar, cuando llegás a tu casa, o sea, no se puede vivir, ya te digo, vivimos como hace 10 años atrás y no cambió nada, o sea, crecimos en gente, crecimos en infraestructura para que la gente pueda vivir, ¿sí? pero no nos fijamos en todos los problemas que nos traen, las cloacas, que no tenemos agua, que nos seguimos inundando como siempre, que no hubo, dicen, bueno, pero estuvimos trabajando sobre un proyecto hidráulico, mentira, no se trabajó, y si se trabajó, las cosas se hicieron mal, hay que volver a hacerla, entonces, me parece que en eso no se piensa, y para eso hay responsable, si yo tengo un ministro de obras y servicios que hace las cosas mal, no puede estar, pero a ver, es lo más normal, no puedo tener una persona que sabe que tiene que hacer un trabajo y lo hace mal para hacerlo dos veces, entonces, creo que acá se cometieron muchas cosas y esas cosas son las que tiene mismo el consejo para replanteársela al intendente, lo que pasa es que si el intendente tiene la mayoría de esa gente y son todos, dicen sí, y no dicen estamos haciendo las cosas porque a ver, cada uno de ellos son referentes de su barrio, entonces, si esas mismas personas que están ahí defendiendo a San Miguel y defendiendo a su barrio no defienden al barrio, ¿qué queda para esa gente? Sin duda, sí, por lo general cuando se arman las grillas de los concejales se piensa en que representen digamos, sí, a todos los barrios, a los circuitos electorales, bueno, de alguna manera. Espero que, ¿sabés qué pasa? Esas personas, perdóname, esas personas que llegan a ese puesto y a ese lugar, ¿sí? Es porque la gente en los barrios confió en él y es la persona representativa para su barrio y si vos no luchás por ese barrio y no luchás por ese vecino, entonces, ¿a dónde está el problema? Sin duda. El problema lo tenemos nosotros. Sin duda, que está en la gestión y en cómo se gestiona. En la organización, en el trabajo, seguro. Una cosa que, por ejemplo, nunca se planifica y tiene que ver con esto de la infraestructura de caminos. La avenida Mitre, cuando llueve, como tiene algunas fallas ahí en la zona de la cuenca, digamos, donde está el maestro Ferreira y un poco antes, porque se empieza a cortar en defensa, digamos, ¿no? Sí. Sobre la ex... Sarmiento. Sarmiento, que ahora es Remillo López. Sí. Bueno, lo que no hay, por ejemplo, es un camino alternativo paralelo a la ruta para cuando desvían los colectivos. O sea, te tenés que desvier hasta Irigoy. Pero aparte, te cortan la ruta. La primer paralela... Sí, bueno, sí, en el colegio máximo... Te cortan la ruta provincial, te la cortan. Claro, pero digo... Sí. Digo, por lo menos un rodeo, un rodeo sencillo, que permita llegar, por ejemplo, la primer paralela que tiene el... que cortan el colegio máximo, no recuerdo, del lado, digamos, como quien va para José C. Paz, la primer paralela... Es que la primera es justamente Irigoy. ¿Cómo? La primera es justamente Irigoy. Pero yo te voy a decir algo que es más... pero asfaltada es la primera. Pero perdóname. Pablo, lo que pasa es que yo te digo, en realidad no esa, sino que la primera que tengas de tierra que hay que asfaltarla. Pero yo te voy a decir algo que es más grave. Yo salí a caminar hace cosa de 20 días, toda esa zona, ¿sí? Y vos no sabés la cantidad de comerciantes que hay sobre toda esa avenida. La gente que cuando llueve no puede trabajar y es gente que trabaja todos los días. Y trabaja para su barrio, para su gente. Y el otro día hablaba con una persona que tiene una carnicería ahí y me decía, Chino, me dice, yo la verdad que te agradezco que te hayas acercado con tu equipo, con tu gente, con gente que me llevó ahí referente del barrio que me llevó a conocer a esos vecinos. Y me decía, vos no sabés cuando se inunda esto. Me dice, yo tengo a mi mamá discapacitada y no puede entrar la ambulancia. Mirá lo que te estoy diciendo. A ver, si vos tenés que llevar a tu mamá porque la tenés que tratar y la tenés que llevar a otro lugar, no pueden porque no puede entrar la ambulancia. Entonces, a ver, por eso te digo que me parece que no se le da la importancia que se le tiene que dar. ¿Sí? Y estamos a pocas cuadras del centro de San Miguel. ¿Me entendés? Te pasa en el barrio donde estuvimos nosotros, en Santa María, ese, ¿cuál es el barrio donde estuvimos en el acto? Que se inunda, que nos pidieron... Manuelita, ahí en Manuelita. Ahí hay que hacer una obra con un arroyo. Bueno, ¿y sabés a cuántas cuadras estás? Estás a 14 cuadras del municipio. Ahora, yo digo, San Miguel es grande. Ahora, ¿podemos desconocer que a 14 cuadras del municipio tenemos ese problema y no solucionarlo? No, sin duda que se conoce y lo único que se hace es, bueno, se pone al personal de tránsito para desviar porque, bueno, es la emergencia. O sea, estamos atendiendo la emergencia, estamos atendiendo el impacto, el impacto pluvial, digo, pero nunca... Mirá, yo averigüé, yo averigüé porque, a ver, es una preocupación de fondo y que nos preocupa todo. Y la verdad que fui a horas y hablé con Arlía y hablé con gente de algunos ministerios y le dije, la verdad que me encuentro con estas cosas en San Miguel. ¿Esto tiene solución o no tiene solución? ¿Qué tiene solución? O sea, para hacer el arroyo y los berros se necesitan nueve millones de pesos. ¿Sí? Hay que proyectar y... Pero hay que proyectarlo y hay que hacerlo. Y yo te puedo decir que hay ingresos, ¿sí? Para poder hacer por etapas las cosas. Pero vos hay y solucionás cuatro barrios. Claro. Sí, sí. ¿Me entiendes? Le solucionás el problema a cuatro barrios. Entonces, es tener ganas de proyectar un futuro para acá y hacerlo. Ahora, ¿qué hago con esto? Dentro de una semana van a salir a decir que ya nos metimos en el arroyo en los berros y vamos a ir cumpliendo por etapas. Nos va a llevar a lo mejor diez meses para hacerlo. Pero está bien que lo hagan. Me parece bárbaro. Pero hay que hacerlo. No importa quién lo diga. Está bien, pero no importa quién lo diga. Yo lo estoy diciendo hoy el problema que tiene ese barrio y la solución que puede tener para cuatro horas. Si yo esa agenda, mucha gente que está hoy con el intendente, le puede decir Tapio habló del arroyo en los berros y empiezan a trabajar ahí, me encanta. Porque le estamos solucionando el problema. Ojalá. No importa quién. Bueno, tenemos que ir a otra pausa. Carlitos, te agradezco mucho el llamado, te mando un abrazo y espero verte allá en nuestra oficina móvil. Chao, En breve, inicio de espacio publicitario. Primavera 2014. Su radio le da la hora. 19 horas 32 minutos. 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos.